Hemos tenido el mes de marzo con el segundo dato más alto de calor de todo el siglo. De todo el siglo. Y se esperan meses con unas olas de calor importantes. Por eso yo hoy, desde Leganer, le pregunto a la presidenta de la Comunidad de Madrid qué plan tiene para evitar impedir la saturación por olas de calor de nuestros peques, de nuestros hijos, en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Nosotros presentamos hace un año un plan muy claro, que llevaba a cabo una inversión en todos los colegios públicos de placas fotovoltaicas que permitieran utilizar esa energía para la refrigeración de los centros escolares públicos de la Comunidad de Madrid. Y hoy vemos un ejemplo muy claro. El ejemplo de la ciudad de Leganer, del gobierno de Leganer, que ha tomado la decisión de, en sus escuelas infantiles, poner en marcha ese plan de refrigeración del 100% de las escuelas infantiles de la ciudad de Leganer. Pues esa es la propuesta que le hacemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que asuma su responsabilidad con los colegios públicos, especialmente en la ciudad de Leganer, que hemos estado visitándolos recientemente y que los tiene absolutamente abandonados, por desgracia. Y que apueste, de verdad, porque este verano se eviten los problemas que tuvimos el verano pasado. Yo sé que la señora Ayuso está muy ocupada en temas de España y muy ocupada en hacerle la competencia al señor Fijó y muy poco ocupada ni preocupada por los temas de la Comunidad de Madrid. Lo único por lo que se ha preocupado de la Comunidad de Madrid recientemente es por dos cosas. Uno, aprobar en plena Semana Santa la prórroga de ese contrato de comida basura de la residencia de los mayores en la Comunidad de Madrid. Y dos, sacar en el día de hoy de nuevo esas subvenciones para gente que gana entre 100 y 180.000 euros que desde luego no necesitan el dinero pagado con los impuestos de los mayleños. Quien necesita ese dinero son los servicios públicos que revierten en oportunidades y en libertad para todas las familias de la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.